Déjenme pensarlo. No, pero tía Tuti... ¡Olé! Vos siempre nos decís... Ella siempre nos dice una cosa. Que hay que ser valiente. Vamos a ver. Si frente al mar estoy Y viene el faraón Con su ejército No temeré, no temeré Y si en el fuego estoy Sé que allí está Dios Me cuida con amor No temeré, no temeré Jesús está conmigo Él es mi amigo Y en todo tiempo Mi salvador Y yo seré valiente Valiente para Dios Y yo seré valiente Valiente para Dios Las olas suben más De una tormenta Camino sobre el mar No temeré, no temeré Jesús está conmigo Él es mi amigo Él es mi amigo Valiente, valiente para Dios Y yo seré valiente 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 Tía, tía ¿Qué decís? 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 Está bien ¿Hagamos el circo? ¡Sí! Vení Tú Ti Pronti Y limonada Sí ¡Hagámoslo! 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 ¡Hagámoslo!